...del Nasdaq 100, ETF, vemos que la línea de tendencia bajista, resistencia dinámica, sigue vigente. Esta semana, el viernes, hubo un intento de cruce, de hecho el cierre quedó sobre esa línea, pero tenemos que esperar por lo menos una o dos ruedas más a ver si realmente logra un quiebre de este nivel, una consolidación del quiebre del target, del quiebre de revolución de 47.30, porque sigue sin poder hacerlo. El target se generó hace ya seis ruedas y todavía no pudo superarlo. Pero se ve que se sigue intentando, pero a menos que se haya un quiebre feroz de ese nivel fuerte al alza, el movimiento quedaría abortado en esta zona. Vemos que si bien fue firme la salida, pese a esta corrección que vemos acá, en esta etapa cuando se genera el target de revolución y parece que por fin va a caer, se estanca bastante el Nasdaq. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si vemos bien, tenemos el objetivo primario, según Fibonacci, en 48.05, que es la mitad de la caída desde el máximo, de 55 hasta la baja de la zona de 41, nos da justo 48.05 como objetivo primario y estamos ahí nomás. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y si vemos el gráfico semanal, vemos que si bien hay un objetivo adicional en la zona de 48.27 para un posible movimiento contratendencial hacia la zona de 48.27, vemos que el objetivo más probable ha sido alcanzado y difícilmente podríamos ver un quiebre. Si nosotros que veéramos esta zona, en términos de gráfico semanal, si nosotros que veéramos esta zona, que vemos que fue el cierre semanal, si nosotros que veamos ahí, el conteo debería cambiarse, un conteo mucho más alcista, y por ahora no parece que eso sea posible. Por eso tenemos que esperar un par de días y es crítica esa espera, ya que si no logra superar esta zona ya esta semana que viene, si no lo logra debería bajar con fuerza, retomando la baja que había iniciado en la zona de 55 y tenemos un 42% de probabilidad de nuevo mínimo, lo que nos podría llevar a testear el soporte 40. Pero por ahora tenemos que esperar a ver si realmente en la semana que viene vemos que se hace un intento hacia la zona de 48.36. Si eso se logra, el conteo de zona o contra tendencial de este movimiento se quedaría comprometido y ya deberíamos estar viendo ante una reversión mayor. Por ahora parece improbable y vemos que en términos semanales esta resistencia dinámica sigue muy firme, porque el quiebre que se dio de esta línea fue marginal el jueves y el viernes y no pudo consolidar ese quiebre. Así que por ahora vemos que esta línea sigue vigente como resistencia mayor a vencer.